Esa estructura ya es conocida para el Cuerpo de Bomberos, pues es la segunda vez que evitan que esta casa sea consumida por el fuego. Se sospecha que una supuesta venganza es la razón de las emergencias. Lo importante es que aquí, en este caso, en particular como este, los vecinos, es importante que sean vigilantes, que sean preventivos, evitar quemas y sobre todo en viviendas que están tan juntas unas de las otras. En este caso, desocupadas, ¿hay que sellarlo por completo, evitar que ingresen o tomar otra medida? Sí, lo recomendable sería que no se pueda hacer ingresos por parte de personas ajenas, que muchas veces lo que hacen es que almacenan desechos y luego los prenden. Y sería que se pongan de acuerdo el vecindario, puede ser que con ayuda de la municipalidad, pero la forma es evitar que ingresen a hacer quemas que tienen esos riesgos. En la vivienda habitaba una familia que el 1 de diciembre del año anterior vivió en su interior una tragedia. Con el padre de familia, al parecer, asesinó a su pareja sentimental, quien era integrante de la banda de los Diablos. Según narraron testigos extra noticias, la familia de la víctima, quien fue asesinada frente a sus hijos, juró venganza. Y aunque la vivienda permanece abandonada, es la segunda vez que es afectada por el fuego. De hecho, en sus paredes pueden leerse las amenazas. La tragedia se manejó en un inicio como una muerte accidental. Sin embargo, el caso está bajo investigación. El suceso ocurrió en el sector de Metrópolis. Gilares Soto Núñez tenía 25 años y perdió la vida cuando su compañero sentimental de apellido Vadilla, de 26 años, aparentemente manipuló un arma y accidentalmente se accionó y la impactó en el abdomen. La familia del sospechoso, quien permanece detenido, huyó del sitio debido a las amenazas. Gracias. 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 Gracias.